Perretí De ese amor tan carnal Ni ese pecado De su pura sentir Un capricho apasionado O un castigo que me han dado Pues no más un hostilado perterí Fue tal vez Aquel beso carmino El castaño O matiz De tu bucle en la sierra Yo no sé Cómo puedo creer Si menos que mañana Pases siempre hacer De ese amor De ese amor tonto al fin Y ese signo De decir Que me muero por ti Es un raro devaneo Más angustia que de ser Como digo Es un loco Perretí Puede ser Que te digan que sí que es mentira Que yo Te he sabido querer Puede ser Que otros te amen Igual Pero mal te lo juro mi Jamás Dí que no Pero piensa Pero piensa que sí que no Nuestro nació Para nunca morir Porque más que vanidoso Más que ardiente y ardidoso Es un beso Es un beso Pero hermoso Perretí Que no hay No hay No hay No hay No hay